Me siento satisfecho de habernos salido de la OEA porque nos estamos quitando ese pesito de encima. Porque la OEA es un instrumento de los Estados Unidos. La OEA lo que ha hecho es prestarse para la invasión de la República Dominicana, para la invasión que hubo en Haití, para la invasión que hubo en Guayana, para la invasión que hubo en todos los pueblos latinoamericanos. La OEA lo que ha hecho es que hacía callado y aplaudía a los Estados Unidos. Pues te jodiste, OEA, tú eres aquí, tú eres soberana e independiente. Yankee, gojón, vayan a casa, que fueron derrotados en Latinoamérica, en el mundo, en Vietnam y en Siria, y en Venezuela serán derrotados. Fuera Trump y su lacayo de Venezuela.